El día que yo hago una sesión con Bizarra va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los rimos Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarra Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redime avisa Que va a viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa Prendo un polvo pelo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gitali con nuestra presencia, enderezamos la torre pisa Activo en la música, también en la calle, mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la bola sin checar el equipaje Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Les pedí al contable un millón pa' gastar estos meses Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Quieren verme, hacerme fracasar Llevan años tratando, pero eso no va a pasar Me junté con el visa, visa Combinación de diva la coleo La competencia la parto y como el tibú por el bicho Me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda En mi mayor depresión yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me la avisa, prende esta mierda Let's go Hola, llegué Me aquí con una bota, botrega, vené Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero los pelé Yo sé que le duele, duele Verme acá arriba, yo sé que le duele Subí de niveles Y ahora tengo propiedad de que entro y parecen hoteles Maldín, gigantesco, demonia, violeta Mi propia hierba, qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les paque Paso por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contrario un millón pa' gastar en un mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Toma Manín, esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Marte Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dotacoma Mil nueve que le puse Bizarrap Le mando y todos quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo Cuando te lo dije la primera vez Yo te lo dije De Puerto Rico, Argentina Esto volvió a quedar verdad Bien ahí guacho, la rompimos